Música Que gusto, que gusto, que gusto amigos nuevamente estar en el cantón Saquisil en la feria de animales el día de hoy Llevando las mejores imágenes para todos ustedes, hoy vamos a grabar tanto de borreguitos, de chivitas, de todos los animalitos que tu ves aquí presente frente a mi cámara En donde muchas personas me han estado pidiendo, solicitando que venga, que venga a grabar y bueno pues aquí estoy llevando las mejores imágenes Aquí vas a encontrar de todo, vas a encontrar chivitos, borreguitos, vas a encontrar de igual manera burritos, alpacas Como también muchos animalitos más A ver, estamos frente a este bonito burro, ¿cómo le llaman? ¿Burro o asno? Burro A ver, estamos frente a este burrito, ¿cuánto está costando este burrito? 120 dólares ¿Cuántos años tiene? Ya está un poquito de edad, unos 6, 7 años ¿Hasta cuántos años puede vivir un burrito? Hasta unos 25 según el trato ¿Y cuánto dijo que costaba más o menos? Unos 120, 130 dólares Oiga, y este si carga todo lo que le pongan, ¿no es cierto? Este es burro serrano, ¿no? Todo, todo carga, este si es burro serrano Oiga, y esos otros burritos que están ahí, estamos viendo el otro, también parece ya viejito Son más jóvenes, son más jóvenes de ellos ¿Y ese hito cuánto está costando el segundo? Atrás de este, el segundo, ¿cuánto está costando? 140 dólares ¿Y cuántos años? En 5 años 5 añitos Dice que vive hasta 25 años, dice no Todavía tiene, ya ¿Y cuánto está costando? 130, 140 dólares ¿Cuántos años me dijo que tiene? Ese está en 4 años y medio ¿Y el otro hito? Es una burrita Ah, una burrita, ¿cuánto está costando? 140 dólares ¿Y cuántos años tiene? 5 años, emparejadito está ese Oiga, y estos animalitos son muy dóciles, pero también a la vez la trompa es demasiado dura, ¿no? Dura, 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 dura Y más que todo cuando son machos son bien rebeldes ¿Bien rebeldes? ¿Y si les patean también a ustedes o son? De ley, de ley, de ley ¿Cuántos años ustedes les hacen de amansar? Eh, ya se comienza a amansar desde el año y medio Dos años Pero son bien rebeldes, ¿no es cierto? Cuando son machos, con huevos Uy, ya, 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 miren, ahí estamos Y estos son con huevos todavía, ¿no es cierto? Sí Estos huevones, ahí estamos viendo Gracias, mi amiguito Ahí estamos chequeando, miren, estos burritos ya les dieron el precio Cada uno tiene su precio Paco al macho y alpaca a la hembra Muy bien, ¿y este de dónde viene? Procedente de dónde se está De los altos paramos de Chimborazo Pero, pero, ¿ellos vienen procedente de algún otro país? Eh, no lo sabría decir, pero casi existe aquí en las alturas del Cotopaxi y de Chimborazo ¿Esto le sirve para la, para la lana? Carne, carne y lana ¿Y la lana que saben ser de la vicuña que dicen? La vicuña Es esta, ¿no? Claro Unos 600 dólares cada uno Muy bien, ahí estamos viendo Ok, son de diferentes colores, nada más Nada más Y los que estamos viendo acá, estos son borreguitos, ¿no? Borrego, Chimborrego Es la raza del Peligüey, el Dorper Son razas diferentes ¿Qué tan caros son? Sí, sí, son caros 100 dólares vale cada uno Cada unito Muy bien, y esa es una mezcla, como acaba de decir nuestro amiguito Mira, hola mijo Qué bonito ya La cola ¿Cómo se llama? Juanita ¿Cuál? ¿Dónde está la Juanita? A ver, muestra, muestra ¿Cuál es la Juanita? ¿Esta se llama? Sí, Juanita Juanita ¿Y usted sabe subir una Juanita? Sí ¿Y es Mancita? Sí ¿Y cómo se llama? ¿Pero es Llamingo o cómo se llama? ¿Llamingo? Sí Uy, ay, ay, ¿y en cuánto le están vendiendo? 300 300 dólares, miren, la Juanita Miren, es el alpaca, amiguitos, y este es el Llamingo Este es el Llamingo ¿La diferencia? Por la lana Ah, por la lana La diferencia es solo por la lana, ¿pero el precio? El precio es más caro La alpaca es la más cara que el Llamingo Sí, por la lana, por la lana Por la lana, ¿por qué? Por la lana hacen su poncho Miren, de esa alpaca estoy puesto este poncho que ustedes ven ahí, miren, este hermoso poncho Es solamente que está pintado y es de la misma lana de la alpaca La mayoría de gente tiene, por ejemplo, adentro en sitios, en las comunidades, en los recintos Tienen para cargar, por ejemplo, para sacar el dulce, para cargar, para sacar la leche A alguna parte lejana donde puedan entregar Oiga, ¿quiere decir que para una persona adulta sí se podrá montar? Se puede montar ¿Ah, se aguanta? Sí, se aguanta Andan montados, claro Ah, ¿serio? Las personas adultas se aguantan, miren, como un burrito, ¿no es cierto? Como un burrito Usted tranquilamente puede montarse en uno de estos y se va Todo depende de la adaptación Vamos a seguir grabando un poquito más, miren, este es Chivito Hola, Chivito Qué guapo este Chivito Y seguimos mirando, miren esa Chivita también Bueno, vamos a grabar un poquito más, mis queridos amigos Y aquí estamos mirando como ustedes lo están viendo Hay una cantidad impresionante, tanto de borreguitos como de Chivitos De alpacas, como también estaba diciendo De burritos, de todo Como tú puedes ver acá hay una cantidad bastante fuerte Y de precios, como dicen, nomás aquí tú El precio que tú tengas, pues Tienes esa oportunidad de comprarte y llevarte Y ahí estamos viendo Bueno, ahora Vamos a ver si es que todavía hay un poco más de marranos Para darles a conocer a cada uno de ustedes Amigos, aquí encuentras de todo un poco ¿Los marranitos que tienes aquí son de marca, de raza? No Estos son, bueno ¿Cuánto está costando más o menos hoy? ¿Y por qué? ¿Cuánto está costando cada uno? ¿Y los colores? ¿Por qué son los colores así? ¿Unos negros y unos blancos? Porque así decidieron ser, pues ¿Así nacieron? Así nacieron ¿Pero hay diferencia en precio, no? Sí ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál le cuesta más, el blanco o el negro? Según, dependiendo de qué tamaño sean Ya, este negro que le estás teniendo tú ¿Cuánto cuesta? 130 ¿Y el blanco? El blanco de 170 ¿Cuál es más carnudo o cuál tiene más? ¿Es de carne o es de manteca? El negro es de manteca Y el blanco es de carne ¿Y la diferencia cuál es más caro? ¿El negro o el blanco? ¿Para la manteca o la carne? La carne Para la carne compran más caro La gente compra más Los lechoncitos como ustedes acabaron de escuchar Solamente de carne Miren, ahí estamos viendo Miren, estos lechones son de carne Aquí ya están unos montoncitos, montoncitos Lechoncitos de carne De 80 dólares en adelante Y aquí están, miren Esta cantidad de lechoncitos Estas son de carne Lechoncitos de carne Listos ya para la faena Para más 20 personas más o menos Según nos cuenta el señor Y acá estamos dándoles a conocer También otro poquito más Más grandecitos ¿Usted es el dueño? Pero le quisiera comprarse un hito Claro, ¿no? Claro, habiendo ¿Se ha comido alguna vez De estos lechoncitos usted? Más o menos ¿Para cuántas personas cree que será este? Dependiendo si le hace pitado O le hace hornado ¿Para hacer hornado cuántas personas cree? Ese para hornado Para unas 80, 100 personas El blanquito grande Más ha sabido costar De carne antes que de manteca, ¿no? Claro Sí, más o menos Este unos 150 puede estar valiendo ¿Qué vas comprando? ¿En cuánto vas comprando? Ahí abro ¿Cuánto vas comprando caserita? 150 ¿Cada uno? 150 150 Cada ovejita Ahí está Miren, amigos Ya van llevando muchas ovejas Aquí estamos en el área de De ovejas Y además también vamos a Llamas, llamas Aquí estamos viendo, miren 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 estos maranitos Blancos De otro color Ahí estamos viendo Seguimos el área de marranos Miren, aquí estamos viendo Ya los marranos más grandes Estos listos para la faena Acá también vamos a ver a otros Y acá los vamos No me lleven No me lleven No me lleven No me lleven Esto estoy enojado No me lleven Bueno, ahora sí nos vamos Vuelta al área de ganado Los marranitos ahí Lo estamos viendo Hay que los marranos cuestan Dependiendo del porte Ya listos para la faena ¿Cuánto cuesta más o menos Un marranito de este Mirenita? Están por 140 150 140, 160 Este ya está listo Para la faena Listo para un marranito ¿Para cuántos personas Más o menos cree usted? Este es para Unas 150 120 personas Y vale cuánto Más o menos Ese es el precio De los marranitos Unos son de carne Y otros son de manteca ¿No? Sí, unos son de carne Este es para carne ¿Y cuál es más caro? ¿La de carne o de manteca? De carne De carne más cara Muy bien Gracias, señorita Ahí está Listo ya Para la faena Y ahora nos vamos Por acá Vuelta Mis queridos amigos Ya escucharon los buenos El precio de los borregos Como también De los marranitos Dependiendo del corte Dependiendo del precio Ahora nos vamos Al ganado Ahí estamos viendo Amigos y amigas Nos vamos Al área de ganado Aquí estamos En la área de ganado Aquí estamos De becerritos Vamos a ver Estos son de cerros Amigos y amigas El 15 para el estrés Permiso Permiso Pase Pase Amigos y amigas Pase Amigos y amigas Ahí estamos viendo Miren las vaquitas Que están listas Para vender Aquí estamos Vaca de leche Ahí estamos Mirando Miren los osubros Aquí están Bastante Bastante Caleche En el área de ganado Ahora estamos En el área de ganado Vamos a ver Estir Este es el área de Caleches Baconas Baconitas Ya de poco a poco Ya se van Yendo a las casitas Y ahí estamos Viendo como decía Una vez más Una cantidad De animalitos De Becerritos De terneritos Como estamos viendo ahí Es bastante impresionante Aquí hay por áreas 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 nomás Áreas de terneros Áreas de terneras Áreas de becerritos Áreas de vacunitas También de vacas De toretes De toros Ya más grandes Más pequeños Te vas a tener De todo amigos Aquí En esta área Y ahí lo estás viendo Vos igual De diferentes Razas Como ustedes Lo estaban escuchando Hay razas Para 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 ¿Qué tal amiguito? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Usted en este momento Está vendiendo Está comprando Esta Vaconita Sí, esta vacona ¿Qué raza es? Horsin 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 ¿Y de dónde viene Esa raza? ¿De aquí? ¿De la sierra? De aquí de la sierra Es la raza que más Hay aquí en la sierra ¿Más o menos ¿En cuánto va llevando? Estoy llevando En 320 320 320 ¿Cuántos meses Tiene O ya tiene Algun Meses Debe tener Unos 8 meses Porque recién Estoy comprando Ya, ya, ya Miren Qué bonita Bueno ¿Para cuántos litros De leche Más o menos Cree usted Que empieza Y terminan Ya cuando ya son Más Ya tienen Algunos partos Bueno Generalmente Estos empiezan Con 10 A 12 litros Claro También depende De la alimentación Y esperemos Que llegue A los 20 Hasta 20 Dicen Que lleguen Y dos veces Diario Claro En dos ordeños En la mañana Y en la tarde Oiga Bueno Dependiendo De usted mismo De la hierba Pero también Saca del apuro Y de las necesidades Para las personas Pobres Que a veces No tienen Recursos Y teniendo Por ahí Un pedacito De terreno Y hierba Pues ya es Para poder Mantenerle A la vaquita Claro Efectivamente Es el sustento Que nosotros Como campesinos Y ganaderos Es lo que Con lo que tratamos De sobrevivir Porque es el único Sustento en el campo Y seguimos Ahí Seguimos 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 Preguntando Ahora les vamos A preguntar Vamos a preguntar A nuestro amiguito Cómo no Qué tal amiguito Cómo está Cómo está Buenos días Cómo le va Le gusta salir en cámara O no le gusta salir en cámara Claro Por qué no Ahí estamos Miren Estamos Hoy en Saquisil En la feria de animales Y bueno Aquí le vamos a preguntar El nombre Ricardo López Me llamo En un momento Lo que estamos viendo Lo que estamos mirando Los terneritos Los beceritos Nosotros nos dedicamos Al comercio De terneros También de Ganado gordo Aquí hay Toda clase de ganado Terneros Vacas de cheras Vacas de carne Flacos Para todo gusto Y los que estamos viendo En este momento Estos son terneritos ¿No? Sí, sí Son toretitos Todavía recién Tienen de 7 a 8 meses Tienen estos Toretos ¿Y a estos toretitos Que raza es? El de aquí Es Raxapixan El de acá El de la mitad Es Holsting Y el de allá Es un Normando negro ¿Y cuál es el más caro Y el Obviamente El que va El precio Y la diferencia De las razas Claro La diferencia Es la conversión Alimenticia Por ejemplo Los más caritos Son los normandos Aquí Porque de ahí También los charros Que vienen de la parte Del oriente Que también se adaptan Acá También son carros Y son buenos Y la diferencia Es en la conversión Alimenticia Nada más Convierten el alimento Crecen más rápido Con mayor velocidad Y hacen carne magra O sea Más musculatura Muy bien Y los que estamos viendo Acá ¿Es otra raza O porque son más grandecitos? Sí Son otra raza Bueno Ya son cruzaditos Digamos De esa manera De ahí ya depende El cuidado Más que todo Demoran un poquito Más en crecer Pero de ahí La carne Es lo mismo ¿Estos son Toretitos O vacunitas? Toretos Toretos Son la mayoría Todos los que están aquí Son toretos ¿Y el precio Más o menos De estitos? Estitos están En unos 32 En 320 dólares 330 dólares Dependiendo el porte Bueno Ya escucharon Amigos y amigas Más o menos La información Que nos dio Nuestro amiguitos Cómo son las razas Cómo son los precios Además también El área de leche Área de Por supuesto También para carne Y bueno Hay de todo precio De todo precio Amigos y amigas Aquí en el área Ustedes ven Solamente de toretes Ahí estamos viendo Solo toretes Hasta llegar allá Son más o menos Que también ya dieron El precio Son tretitos Como dijo Que son medio Mezcladitos Eso no son De raza Raza Bueno Pero ya más o menos Los dieron a conocer Todos los que ustedes Están viendo ahí Y bueno Vamos a seguir Mirando acá Ahora nos vamos Nos vamos para acá Para ingresar Y vamos a ver Aquí si hay vueltas Terneritos también Miren Estos bonitos terneros Ok mis grandes Y buenos amigos Ya va llegando La hora también De la partida Me voy directamente De aquí a otra feria Pero a la feria De carros Allá me voy a dirigir En este preciso Momento Amigos y amigas Allá nos miramos Allá nos vemos En la feria De carros De carros amigos Bueno pues la feria De animales Ha sido un placer Llevarles Toda la información Amigos Aquí están los carros Como ustedes ven Listos ya para Trasladarles Para transportar A su ganadito ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahí estamos viendo Miren ya está listo Para ir llevando Nuevamente de regreso A las fincas A las haciendas Ahí estamos viendo En este momento Ahí estamos viendo También a Filomeno Que no quiere entrar Filomeno Ya adentro Adentro el Filomeno Adentro ya Se fue Miren ahí Estamos llevándoles Ahí están viendo Que le están llevando 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 Ahí están las Vaquitas también Vaconitas En la área Listo para Transportar Aquí Miren Le ponen un poco De tierra ¿No? Para que no No se dañe El piso Aquí estamos viendo Miren Le ponen un poco De tierra Como ven ustedes Ahí para que El piso De bueno Del carro Pues no se dañe Ahí estamos Mirando amigos Y amigas Todos estos carros Ya están listos Para llevar 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 El ganadito Los animales A su destino Final Y bueno Amigos y amigas Un gusto Enorme De haber estado Esta mañana Desde Saquisili Provincia De Cotopaxi Para todos Ustedes Este día Tan especial Aquí va a ser Un saludo Para que se despida Despídete Despídete Dale un beso A la cámara Y nos estamos Yendo ahí Amigos y amigas Estaremos Regresando En algún momento Cuando así Lo veamos Conveniente Y así es que Nuevamente Estaremos De regreso Algún momentito Y bueno Pues de aquí Nos estamos Despidiendo Para todos Nuestros amigos Seguidores de Luchito por el mundo Nos estamos viendo En otra oportunidad Más Desde aquí Desde la feria De Saquisili Se despide tu amigo Luchito por el mundo No te olvides De suscribirte Dar un like Activar la campanita Y dejar tus comentarios Amigos y amigas